En un sobrevuelo por las zonas afectadas por el desbordamiento de varios ríos en el subtrópico de Cotopaxi, se observa que el agua ganó terreno. Personal de las Fuerzas Armadas brinda su contingente. Tenemos un despliegue operativo que está atendiendo, tanto en territorio, en el sector donde están las afectaciones, cuanto en los áreas que se encuentran aislados, que se encuentran con necesidades logísticas, y lo hemos hecho tanto por tierra, por aire, incluso en algunos sectores, estableciendo pasos improvisados a través de puentes de tres hilos, a través de pasarelas con cuerdas. El tiempo acompañó en las acciones operativas al personal militar, que se despliega en diferentes puntos donde colabora con medios y recursos. Como hubo un buen clima, se avanzó a llegar al sector de Choasequí. Este sector es donde hay más o menos 15 familias, es en la montaña y baja a una planicie, y como están igual en comunicados, se avanzó a entregar víveres. Con un helicóptero se les aproximó hasta cerca del sector del Tingo, para dos ingenieros eléctricos, y ellos ya hicieron el restablecimiento de la luz en este sector. La Secretaría de Gestión de Riesgos cuantifica el grado de afectación en cada uno de los sectores. Al tiempo que levante información para conocer los puntos críticos de riesgo. Fue parte del sobrevuelo que hicimos. Tenemos en el sector del Palmar, fue la principal afectación de viviendas, como ustedes pueden ver. Antes de acceder a aquellos sitios donde no tienen alimentación, donde tienen que ir a los alojamientos. Aquí principalmente en Pucayaco hay personas afectadas. Todavía creo que hay dos viviendas con colapso estructural. En el Palmar son 75 viviendas aproximadamente. En Cotopazzi, Juan Pablo Toro, 24 horas.